Apología del Cristianismo del Padre Alberto María Vais Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del Cristianismo del Padre Alberto María Vais Bueno, continuamos con Apología del Catolicismo del Padre Vais. Nos toca ahora la cuarta conferencia del primer tema, que habla de las energías del hombre completo. La cuarta conferencia trata sobre el libre albedrío. El primer punto es el mal remisible y el mal irremisible. Hay pocas cosas que deba recordar tanto el hombre como la obligación de ser indulgente con las faltas y debilidades de sus semejantes. En sus relaciones con sus semejantes está la mayor parte del tiempo, como el que no haya paz en su casa ni puede salir de ella sin encontrar quien le ponga pleito. Su paciencia está puesta a prueba, no haya paz dentro de sus cuatro paredes ni reposo fuera de su casa. Tal es el hombre con la triste experiencia que diariamente tiene de sus faltas y de su locura. Está tan molesto que con facilidad se rompe el hilo de su paciencia. Si al primer paso que da para salir de sí mismo, se encuentra siempre con el mismo obstáculo. Y esto es precisamente lo que más debe moverle a la tranquilidad. Si no es capaz de concluir con sus propias faltas, no tiene derecho a condenar a los demás. Porque no concluyen o no terminan con las suyas. Si a causa de su flaqueza debe tantas veces apelar a la paciencia de Dios y de los hombres, tampoco, por consiguiente, debe rehusar a los demás ningún miramiento a causa de su debilidad. Pero, una cosa son sus faltas, que escapan a la humana flaqueza, y otra los principios falsos y las doctrinas perversas. Con las que escapan a su humana flaqueza es necesario ser bueno y conciliador. Con los principios falsos y las doctrinas perversas no debe haber ninguna indulgencia. La misma caridad divina encarnada los juzgó con severidad inflexible. Si los fariseos hubieran obrado simplemente mal, nos dice Weiss, los hubiera tratado el Señor como aquellos a quienes recibía con amor, según le acusaban ellos. Pero les echa en cara el que buscan justificar sus perversos corazones con principios falsos y con malvadas doctrinas. Esto lo remarca Weiss porque hay tres cosas que no puede soportar el amor a la verdad. La primera no soporta la justicia hipócrita. La segunda, la excusa de las faltas. Y la tercera, la justificación del mal. De estas tres violaciones de la verdad, es la justicia hipócrita la más intolerable. Todos saben que están obligados a caminar a la perfección. Si no la poseen, tratan al menos de cubrirse con las apariencias para poder presentarse con honor a las miradas de los hombres. Esto es pecado. Por eso, el Divino Maestro condenaba tan severamente a los fariseos. Pero este pecado merece al menos alguna excusa, porque la vergüenza que acusan las faltas es señal de no haberse extinguido completamente el sentido moral. Lo peor es excusarse por la falta cometida. No es cosa inaudita la comisión de una falta. Entra en los dominios de la humanidad. Pero lo que no es humano es negar que se haya caído o que se pueda caer. Tras la caída viene inmediatamente la compasión de los que nos rodean y se sucede también el respeto para el que, habiendo caído, confiesa noblemente su falta. Pero se pierde todo respeto y toda esperanza de verlo hacerse mejor cuando al caído se lo ve que hace esfuerzos inauditos para hacer creer lo contrario. Y aún, para arrastrar a otros a imitarlos. Estos ensayos de justificación son imperdonables y escandalosos. No hay solo incorregibilidad. Hay algo que se aproxima mucho a esa filosofía infernal en que están trastornadas todas las ideas y que la mentira usurpa el lugar a la verdad, a la trapacería y a la lealtad. Además, la excusa del pecado encierra siempre la confesión del pecador que indica que ha pecado. Y cuando comienza uno a justificar su pecado poniendo por delante las necesidades de su naturaleza o las irresistibles tendencias de su corazón o la aplastadora carga de las órdenes de Dios no está lejos de aquella impiedad que no retrocede ante la negación de la diferencia entre el bien y el mal. Llegando, por lo tanto, hasta afirmar que a veces es más espléndido y más glorioso el mal que el bien. Esto nos lleva al segundo punto de el libre albedrío. La negación del libre albedrío es un crimen imperdonable y una cobardía. Si examinamos la historia de la doctrina de la libertad aparecen sucesivamente estos tres principios perversos que acabamos de señalar y que nada tienen de consoladores. Aparecen la justicia hipócrita, la excusa de las faltas y la justificación del mal. Y es sobre todo de temer que el maestro que tan severamente juzgó a los fariseos no proceda con más rigor todavía con los que niegan la libertad humana. ¿Por qué? Como más adelante veremos para excusar y aún para justificar su falta llega la mayor parte hasta negar la libertad humana. Por una parte, con incomprensible orgullo se eleva el hombre no solo sobre sí mismo sino hasta el mismo Dios. Repetimos. Por una parte, con incomprensible orgullo se eleva el hombre no solo sobre sí mismo sino hasta sobre el mismo Dios. habrá que preguntarle si sabe lo que dice. En esta materia han rivalizado en celo con su padre en el espíritu el fariseísmo, los estoicos, tanto de los antiguos como de los modernos tiempos y aún creo que le han aventajado. El fariseo buscaba al menos una apariencia de justicia con sus actos externos pero el estoico tiene horror al acto y cree apropiarse la virtud con mentiras y con palabras huecas que hacen tanto más ruido cuanto menos responden a la realidad. Abro comillas todo lo puede el hombre dicen con tal que quiera nada puede resistirle se basta a sí mismo. Cierro comillas. Y esta otra sentencia una vez que se ha dado cuenta de su verdadera naturaleza y de su poder desafía a la fortuna y pisotea todo lo que es inferior. Esto lo cita Plutarco Entonces de esta forma no encuentra difícil ninguna virtud ninguna sabiduría cita a su tribunal hasta el destino. Todo depende para el hombre de una cosa sola. El desembarazarse de los infantiles lazos de un miedo que no está en su lugar y una vez hecho esto es libre. Encuentra una fuerza que estaba muy lejos de haber presentido antes no tiene por qué de esta forma estar celoso de Dios. Teneca es tan independiente como él lleva en sí su satisfacción hasta la ventaja pues Dios lo posee todo por naturaleza mientras que él ha tenido tenido que conquistar su perfección a través de grandes obstáculos y de inmensas dificultades. Esto también Plutarco lo cita es cierto entonces que la forma de tales expresiones es ya hoy bastante vieja más vive todavía el espíritu que les da vida. Los estoicos de la antigüedad reconocerían toda su presunción en la moderna doctrina de la pretendida moral libre. nada más cierto porque se consideraban a los sabios como independientes de Júpiter y lo llamaban mejores y más felices que él. El mismo lenguaje tiene nuestros filósofos cuando pretenden que se bastan a sí mismo y que el hombre también se basta a sí mismo y que para vivir virtuoso no le hacen falta ni Dios ni la religión al hombre que sólo rechazando la religión podrá éste llegar a un grado más elevado de moralidad por ser la religión un obstáculo para el completo desenvolvimiento de la vida intelectual y moral. Además estos pensadores se mofan del relato de la Biblia sobre la caída del primer hombre. pero pregunta Weiss ¿cuáles son las palabras que pronunció el tentador en un principio? Seréis dijo como dioses en el Génesis. ¿Es esto algo increíble? Increíble hoy que se halaga el orgullo del hombre queriendo hacerle creer que no sólo puede llegar a ser igual y semejante a Dios sino que con la seducción del vicio puede aventajar a Dios elevarse sobre él y sobre la religión con tal quiera volar con sus propias alas? Comprendemos ahora que no fue tan imprudente Satanás como se le pudiera suponer al hacer al hombre esta monstruosa promesa casi hemos llegado a pensar que debió sonar en los oídos del hombre como un insulto y que la debió echar de sí más al ver cómo encadena esta peligrosa promesa los espíritus de los modernos representantes de la moral libre debemos decir que supo a qué atenerse ha conseguido su objeto para ello ha especulado grosera y brutalmente con eso con ese prurito que lleva al hombre a la dominación personal en frente de esta arrogancia y tan lamentable como ella se encuentra la pusilanimidad el hombre pusilánime se manifiesta al hombre en el momento en que se le pilla la palabra y le dice abro comillas muy bien esta es la ocasión manifiesta tus habilidades le hace dar cuenta de su conducta después de una ciega temeridad y lo ha llevado más allá de los justos límites en aquel momento da prueba de una cobardía que hace recordar las palabras de Aristóteles ahora comillas el arrogante el temerario la mayor parte del tiempo es un cobarde no solo retrocede ante lo que inspira temor sino que tiembla ante lo que no causa medio alguno y mientras que en presencia del peligro dan muestras de modestia y de reflexión los bravos y los valientes él las echa de presuntuoso mientras nada pasa que valga la pena pero llegado el momento de obrar nada quiere saber de sus bonitas palabras aquí el padre Weiss hace una confesión dolorosa nos dice con dolor y confusión nos vemos obligado a confesar que casi todo el género humano está tocado de esta cobardía la humanidad pretende atribuirse el poder de hacerlo todo por sí misma quiere existir ella sola y es tan verdad que se forja la ilusión hasta de poder pasarse sin Dios no hay más que una cosa que no quiere en manera alguna ser libre oye hablar y no retrocede ante ninguna fuerza por el contrario nada más fácil que causarle temor no hay más que citarle una sola palabra responsabilidad y basta para que se quede muda y se bata en retirada si recorremos la larga lista de filósofos y de maestros que en la edad antigua y en la moderna han pretendido dar la fórmula para vivir sabiamente nos asombra encontrar entre ellos tan pocos que tengan el valor para declararse franca y seriamente en favor de la libertad del hombre entre toda la antigüedad no hallamos más que tres hombres notables que la defiendan y aún de esos tres debemos descontar a Epicuro porque le atribuye no tanto libertad responsable cuanto poder o derecho a hacer lo que quiere sin que sobre él ejerza influencia potencia alguna exterior sea la que fuere solo nos quedan dos filósofos de Valer que admiten el libre albedrío estos son Aristóteles y Cicerón pero a Aristóteles lo trata con sorprendente brevedad en cuanto a Cicerón toma sus argumentos del famoso Ocán de la antigüedad Carníades que tenía siempre un sí o un no preparado para cada una de sus doctrinas según la que más le agradaba Platón en cambio habla tan vagamente de esta cuestión que es bien difícil decir cuál es la verdadera opinión a este respecto pero parece que se han juramentado universalmente los tiempos modernos para negar la libertad humana el promotor incuestionable de la invención de este tan poco honroso atentado fue Lutero no hay más que pasar ligeramente revista por todo el ejército que le ha seguido y se verá como ha hablado todos desde el fondo de su corazón sosteniendo la falta de libertad en el hombre en la agitación de los elementos más heterogéneos se ve que se dan cordialmente la mano hombre que fueron antes tan amigos como el agua y el fuego la fanática y servil ortodoxia luterana fraterniza con Lessing Kant y Hegel por excepción se encuentran tan unidos como el sombrío calvinismo el rígido jansenismo y el amargo pesimismo de Schopenhauer además lo están con la frivalidad de Voltaire y como lo está el demasiado exclusivista idealismo de Leibniz con el panteísmo de Spinoza y el escepticismo de Locke y de Hume con el grosero materialismo de Elvesio y de La Metrie de La Metrie de Molexchot y de Buchner acá haciendo uso de su erudicción el padre Weiss nos cita todos los filósofos algunos contemporáneos de él otros ya fallecidos que en el siglo XIX trataban estas cuestiones algunos anteriores los filósofos 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 tercer punto los cuatro sistemas que niegan la libertad después de esto no se diga que por casualidad se ha encontrado la humanidad en un campo de batalla por esa vez está muy bien preparada y debe tener un interés profundamente grabado en su corazón para desembarazarse del peso de la voluntad libre no es posible la duda y a poco que no fijemos en las razones principales por las cuales según el lenguaje de la escritura las imágenes de Dios colmadas de honores quieren persuadirse a sí mismas y persuadir también a los demás que son semejantes a los animales privados de razón así lo hacen los apologistas de la carne o para emplear una expresión más conforme con los tiempos los apologistas de los pretendidos derechos de la época incapaces de romper con el pecado que los encanta conociendo que le sería necesario sacarle el ojo o cortarse la mano que les molestan para embotar el aguijón que les punza el corazón prefieren hacerse abogados del vicio con que simpatizan por ellos ha escrito Eurípides estos versos enfermedad el placer es del hombre no escogida los dioses sobre la vida tienen planes si hay que ver y atentar contra esos planes es desmedida locura debemos debemos al menos reconocer la sinceridad de semejante lenguaje así piensan millares de personas pero no pueden no quieren confesarlo delante de los demás prefieren ocultar su vergüenza tras eruditas e incomprensibles frases más pensamos que podemos tomar en serio a Schopenhauer cuando después de haber discutido largamente sobre la pretendida inmutabilidad del carácter llega a atreverse a afirmar que toda tentativa en tal sentido sería tan poco fructuosa como pretender transformar el plomo en oro mejor sería cerrar hoy todas las escuelas todas las casas de educación y convertirlas en casas de corrección en cuyo frente podrían escribirse estos versos de Eurípides es como el cobre natura si es malo de nada sirve pues no admite compostura suponiendo que esté justificada la conservación de los establecimientos disciplinarios por supuesto hay una segunda categoría de adversarios nos dice Weiss y la forma la forman los que no se atreven a buscar en el hombre mismo la única razón de negar su libre albedrío y recurren a explicaciones basadas en motivos exteriores en este sentido habla Owen cuando dice que abro comillas el carácter es el resultado de las disposiciones del hombre y de los principios exteriores que en él influyen de donde se deduce que no es responsable el hombre ni de sus palabras ni de sus acciones a las cuales se ve compelido necesariamente por un impulso interior y por las causas exteriores castigarle por ello sería injusticia que clamaría venganza los vicios remata Owen son errores y enfermedades voluntarias del alma lo que les hace falta es curarlas no castigarlas estas teorías son la renovación de la doctrina de Sócrates y de Platón a saber que comillas nadie peca sabiendas y voluntariamente que si alguno es malvado lo es contra su intención y que por lo mismo se le debe corregir y no castigar vemos acá esto lo dicen Platón y Genofonte y lo extracta el padre Weiss obviamente debe emitirse en consecuencia que al lado de cada hábito vicioso hay una disposición de la naturaleza que es causa de su enfermedad así por ejemplo la locura y todos sus arrebatos son prueba evidente de que falta al enfermo algún órgano y que no se entregaría extravagancias en el tal enfermo si no lo empujaran cierta disposición corporal y la exuberancia de de sabia de que está dotado Platón Apología 13 página 26 se ve pues por esto que pueden invocar nombres antiguos e ilustres los caprichos de la frenología y las opiniones y las opiniones de los médicos legistas que se sirven ahora de todos los debates judiciales públicos para destruir el sentimiento del derecho y de la moralidad por el contrario para destruir la libertad del hombre apelan otros a argumentos sacados exclusivamente de la invencible dependencia en que se encuentra el hombre con respecto a causas e influencias exteriores si atendemos a lo que enseñan los materialistas seremos testigos de la verdadera emulación en que viven para rebajar al hombre hasta la categoría de los animales entre tanto nadie hasta la fecha ha tenido intención de pretender que el elefante sea producto de una brisna de hierba o de una hoja o que el cocodrilo sea una masa de barro del Nilo a la cual se unió la carne por casualidad pero hablan del hombre como de un hongo que sale del suelo espontáneamente no se avergüenzan de decir que el hombre es lo que ellos comen para ellos es el hombre el conjunto de muchos factores padres nodriza aire temperatura alimento vestido gracias al pañal agua con que se alimenta ha llegado un hombre a ser un genio un héroe de virtud mientras que otro en lugar de desarrollar los maravillosos dones de su espíritu los ha ahogado en ondas de vino del rin o en festines dignos del úculo tal es la palabra de orden que domina y caracteriza nuestra época no hay en ella sentido común pero se ha dado a los cuatro vientos y el mundo se ha apresurado a hacerla suya esta doctrina de este modo debía pagar su tributo a esta debilidad un carlos ritter y después que dio el punto ese gran sabio no podemos saber un libro de historia que no nos haga ver ya en el prólogo y de la manera más terminante que la suerte de tal pueblo y los grandes hechos de tal héroe estaban ya determinados por la situación física y política del suelo y del cielo de su padre en sus pensamientos sobre Goethe nos ha probado también Víctor Helm que era muy conforme a la naturaleza que se le base sobre la humanidad el poeta a aquel grado de grandeza que llegó porque nació exactamente entre el sudoeste y el nordeste exactamente en el centro de la tierra gracias a esa situación geográfica y etnológica dice Helm debía reunir en sí todas las perfecciones del sur y del oeste del norte y del este como si hubiera sido Goethe el único hombre del mundo que ha visto la luz en la Jerusalén germánica como si los adoradores del gran poeta hubieran tenido la ingenuidad de creer seriamente que antes de Goethe todos los habitantes de Frankfurt habían sido llevados allá por las cigüeñas como si en la humanidad en cuyo medio viven todavía hoy sus compatriotas que nacen entre el sudoeste y el noreste no hubieran sido lado no hubieran sido lados flacos que explotar y dinero que hacer correr es una expresión de esa época quien no ve que en sí mismo llevan su refutación estos excesos de imaginación ironiza Weiss basta para reducir a la nada estas teorías la sola existencia del hombre enfermo en Constantinopla que es una de las posiciones más importantes y más favorecida del mundo hace ya muchos siglos que no produce nada notable el suelo en que adquirieron tan grande renombre un Pericles un Platón un Aristóteles un Eumenio un Átalo un Basilio un Atanasio y un Agustín como explicar esto si los grandes hombres los produce el suelo y el clima pero no nos hagamos así el eco de las opiniones dominantes en la época tenemos tanto miedo de pasar por retrógrados si no las aceptamos a ciegas que no hayamos tiempo para reflexionar sobre estas dificultades hay hoy pocos que no se rían de la antigua astronomía que todo lo explicaba por la influencia de los astros y que muy bien podía pasarse sin el libre albedrío puesto que de una manera inmutable lo tiene todo arreglado una potencia superior esto es la influencia de los astros por el contrario no dudamos nosotros en admitir este absurdo que hace determinar todas las acciones y todos los impulsos del hombre por una fuerza inferior invencible la influencia terrestre ¿por qué? porque es opinión de moda está ganada la victoria después que se ha intrometido la estadística y nos ha demostrado con cifras que no hay para qué hablar de libre albedrío desde que aumenta en proporción siempre creciente en números de divorcios de suicidios y de crímenes han desaparecido por completo nuestros últimos escrúpulos contra los diferentes sistemas que sustituyen al libre albedrío la preponderancia de una influencia puramente natural con su agudeza habitual Weiss nos está contando lo que sucedía en Europa a fines del siglo XIX después más adelante en su obra nos va a citar cifras muy concretas sobre todas las plagas que tenía la sociedad que estaban relacionadas con este tipo de manera de pensar prosigue Weiss así se realiza una vez más la verdad del viejo refrán cada oliero alaba sus ollas las cifras de la estadística prueban al materialista que tiene razón precisamente porque es materialista pensamos que no sería más difícil al astrónomo y al frenólogo si tuvieran un poco de genio demostrar con las mismas que sólo ellos tienen y pueden tener razón y ahora Weiss nos describe la última clase de los que niegan el libro albedrío que son los fatalistas que juntamente con los antiguos no admiten sino el hado inflexible y sin vida o con los maometanos la voluntad de hierro de un dios inexorable como causa de todo lo que sucede quedándose ellos con lo más hermoso más fácilmente que los otros valiéndose de cifras y de hechos podrán dar a su pavorosa doctrina una importancia que satisfaría sin duda a los admiradores de la estadística no queremos examinar si hay alguno de estos cuatro sistemas que merezca seria refutación si nos creemos obligados mientras los que los sostienen no nos den pruebas de que tienen fe en sus principios y de que llevan la convicción aquellos a quienes los predican en el pasaje en el pasaje siguiente el gran poeta inglés Shakespeare ha dado la mejor y más concluyente respuesta aunque un poco inmoral nos dice Weiss que se puede dar a esa tentativa de negar el libre albedrío cita el regular 1.2 escribe Shakespeare admirad la ridiculez de los hombres que cuando por nuestra imprudencia y por el desarreglo de nuestra conducta sufre y se deteriora nuestra fortuna quieren culpar de nuestros males al sol a la luna a las estrellas como si fuéramos viciosos y perversos por inevitable fatalidad insensatos por impulso de los cielos bribones traidores y pícaros por acción invencible de las esferas borrachos embusteros y adúlteros por forzada obediencia a la influencia de los planetas y como si todo el mal que hacemos no sucediera sino porque a pesar nuestro nos empuja el cielo que viene a ser cómplice en todo admirable excusa termina imputar las malas inclinaciones al cambio de una estrella cuarto punto la doctrina católica sobre el libre albedrío salva el honor de la humanidad en esta materia es incuestionable que solo en el cristianismo o para hablar con más precisión solo en el catolicismo su salud la ha encontrado la humanidad repetimos es incuestionable que solo en el catolicismo la humanidad ha encontrado su salud cuando en el curso de nuestras discusiones examinamos lo que enseña la razón del hombre las soluciones que da su verdadera y mejor naturaleza lo que tenemos derecho a esperar de sus fuerzas tendremos muchas veces ocasión para convencernos que con demasiada frecuencia los que tienen constantemente en sus labios la palabra hombre naturaleza corazón a pesar de su presunción son los que menos creen en la verdad de la naturaleza humana mientras que la doctrina católica sin preocupaciones y de la manera más conforme a la verdad reconoce la dignidad natural y la potencia del hombre mas nunca es tan evidente este hecho como cuando se trata de la libertad de la voluntad humana lejos de dejarse engañar y seducir por todas las contradicciones y por todas las exageraciones que ya atribuyen al hombre independencia casi divina ya le señalan rango casi inferior al de los animales en el curso de los siglos ha sido la fe católica el inmutable guardián de la verdad un límite justo entre la desmesurada elevación y el demasiado rebajamiento personal más aún que por hechos suficientemente probados confirma esa verdad apelando a la triste experiencia de cada uno y muestra que la fuerza de la voluntad y aún la naturaleza entera quedó debilitada con la caída del género humano a pesar de todo afirma el catolicismo como artículo de fe que continúa existiendo en cada uno de nosotros la libertad de la voluntad y que solamente puede hacerla desaparecer la misma naturaleza humana por eso rechaza la falsa afirmación que no puede el hombre ni evitar el mal ni hacer el bien y sostiene que comillas hasta las fuerzas de la naturaleza racional y libre que le han quedado en el estado actual le hacen capaz de alguien bien natural y le obligan a hacer el bien repetimos hasta las fuerzas de la naturaleza racional y libre que le han quedado en el estado actual le hacen al hombre capaz de algún bien natural y le obligan a hacer el bien no debe entenderse simplemente en el sentido que no pueda impedirse abstenerse del mal ni hacer el bien ninguna fuerza exterior crea aún hoy la teología luterana que puede librarse de las censuras a que la expone la supresión de la independencia de la voluntad cuando piensa tener suficientemente garantida la libertad enseñando que siempre que puede atribuirse le falta es libre el hombre de toda violencia externa esto es un error grave también los jansenistas pretendían con el mismo subterfugio evitar la vergüenza de haber quizá atentado a la libertad humana pero la iglesia ha condenado estos fuegos fatuos y los ha marcado con el sello de la herejía y con razón sabido es que donde es posible la violencia no puede existir lo voluntario siendo algo puramente interior la voluntad y su actividad como tales superan la influencia de toda violencia externa puede esta violencia externa impedir a la voluntad que ejecute del acto que se propone pero no puede violentar a la misma voluntad si pues se quiere hablar seriamente del libre albedrío no basta con decir que consiste solo en que no puede ser violentado por ninguna fuerza externa hay libertad cuando es libre la voluntad y no es libre la voluntad sino con tres condiciones es necesario que no la determine ninguna necesidad ni a un interior a decidirse en tal o cual sentido que posea en sí misma libertad completa para decidirse por una cosa o por otra por escoger entre ello o aquello para ejecutar o para recibir tal acción para producirla en una forma o en otra en fin tercera condición que tenga verdadero dominio sobre su actividad y posea en sí el verdadero principio de su decisión estas tres condiciones por supuesto son de Santo Tomás de Aquila repetimos primer condición es necesario que la libre voluntad no la determine ninguna necesidad ni a un interior a decidirse en tal o cual sentido además que posea en sí misma libertad completa para decidirse por una cosa o por otra por escoger entre esto o aquello para ejecutar o para recibir tal acción para producirla en una forma o en otra y por último que tenga verdadero dominio sobre su actividad y posea en sí el verdadero principio de su decisión apología del cristianismo del padre alberto maría vaiz un texto bellísimo antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad en convicción radio apología del cristianismo del padre alberto maría maría vaiz convicción radio